A nadie se le ocurre decirle, Adelaida, loco, Chesa, vamos a descargar, vamos a descargar, vamos a descargar, no, Adelaida hay que decirte, vamos a refrescar, vamos a refrescar, vamos a refrescar en el fango, vamos a matizar, a ver si lo da. Unos ojos, unos sonrisos, oh, aquí el huevo. Adelaida hay que decirte, vamos ajar a bajar lo pipí, hacer el chucu chucu, jugar al toca toca, la gente no le grita, Adelaida, los ochenta, vamos a matar la acción, esto es bajón, Adelaida hay que cantarte, esto es musical, Vamos a empatarnos, ponme la piedra, vamos a cuadrar, hace rato que no bailo el bolleto, mi bolleto. Adelaida hay que cantarte, si sí o sí, si sí o no, Adelaida hay que hablarle, No impuesto, no bailo el bolleto.